Música Que hoy esa Asamblea Nacional está cumpliendo ese papel que favorece a los intereses del gran capital internacional sin embargo no le han pagado a los trabajadores y trabajadoras no le han pagado a los funcionarios de la Asamblea Nacional tratando de, aduciendo que no tienen el dinero para ese pago que no se les ha depositado pero si hay dinero para que los diputados y diputadas recorran el mundo vayan a esos organismos internacionales gasten los recursos de la Asamblea Nacional para malponer a nuestro país y a nuestro pueblo sirviéndole al gran capital sirviéndole a los intereses del imperialismo norteamericano de manera demagógica sale el presidente de la Asamblea Nacional diciendo que el gobierno y la ONAPRE no le han depositado el dinero para el pago de esos funcionarios y funcionarias bueno y no hay un presupuesto ya que ha sido aprobado desde el año pasado para el pago de esas nóminas ¿dónde está el dinero de los funcionarios y funcionarias? de los trabajadores y trabajadoras le exigimos a la Asamblea Nacional a su directiva, al presidente de la Asamblea Nacional que con el dinero de los trabajadores y trabajadoras con el dinero de los funcionarios de la Asamblea Nacional no se use no se meta no se use para que diputados y diputadas de la derecha vayan a seguir haciendo políticas por el mundo a seguir malponiendo a Venezuela a seguir utilizando esos recursos en contra del pueblo venezolano y en contra de los intereses de los venezolanos y venezolanas lo que estamos exigiendo hoy que no es posible que si haya dinero para que diputados y diputadas estén viajando por el mundo generando matrices de opinión activando un plan internacional contra el pueblo venezolano mientras los funcionarios y funcionarias de la Asamblea Nacional hoy no han cobrado y no tienen para hacer mercado comprar alimentos ni transporte para sus familiares para su familia para llegar a su sitio de trabajo eso hay que revisarlo eso no puede ser y es parte de lo que hoy está desarrollando la Asamblea Nacional esto es para generar eso también se hace de manera planificada para generar una situación de de disgusto entre los trabajadores de la Asamblea Nacional para generar una situación indudablemente de exacerbar los ánimos y responsabilizar al gobierno nacional de que no se está depositando para que se les pague a los funcionarios y funcionarias y sabemos y entendemos que es completamente falso porque hemos dicho que en la Asamblea Nacional hay un presupuesto ya aprobado donde deben estar garantizados los sueldos y salarios de los funcionarios y funcionarias de los trabajadores y trabajadoras de la Asamblea Nacional indudablemente y queremos señalar anunciar un aumento que de manera irresponsable sin constatar el impacto económico y por supuesto de donde se generaría el pago para los trabajadores y trabajadoras lo anunciaron y hoy de manera irresponsable no le pueden cumplir a los trabajadores y trabajadoras y a los funcionarios y funcionarias entonces nosotros 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 por supuesto estamos de acuerdo con el aumento a los trabajadores y trabajadoras nosotros estamos de acuerdo con cualquier beneficio que le sirva a los trabajadores y trabajadoras lo que no estamos de acuerdo es que se manipule, se juegue con lo que significa el sueldo de trabajadores y trabajadoras. Hasta el día de hoy, los funcionarios y funcionarias de la Asamblea Nacional no han cobrado. Hasta el día de hoy. La Asamblea Nacional